Súper raro todo, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Pero ¿sabés qué pasa? A nosotros nos gusta hacer tele como si fuéramos chicos que están jugando. Bien. La verdad que no molestamos a nadie, nuestra propuesta es honesta y así nos gusta transitar la televisión. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Atención, portales. Atención, portales. Atención. ¡Ay, mami! Estamos en vivo. Estoy vivo. Nos probamos la calera, la hamaca. Estoy vivo, está muy alta, chicos. Son peligrosas. Muchos dijeron, no, era porque estaba, no, fue así, ¿viste? Fue así. Fue así, fue así, pueden pasar estas cosas. Mirá, hay que ensayar en la hamaca. ¿Hamacaste? ¿Hijas? ¿Hijos? Sí, imagínate. Siempre estaba ese miedo. Yo siempre tenía miedo de que se cayeran para atrás, ¿no? Sí, seguro. Quiero decir que me impresiona mucho todo esto de...